¿Cuándo fuiste tú? ¿Con qué años crees tú que fuiste consciente de que le fusilaron a tu padre? Pues, pues no lo sé, porque en casa siempre hemos vivido ese ambiente, ¿no? Ese ambiente de casa nuestra, estamos hablando de la casa de catorce, de la gran familia, con los torronteguis y los angulos. Pues siempre había ese ambiente. Mi Aetite ha sido una persona, como antes les he dicho, de una breada increíble. Y, hombre, pues siempre, ese ambiente nacionalista, ese ambiente adversal, ese ambiente, pues siempre ha habido. Entonces, muchas veces se comentaba, pero el tema de Aetite se ha comentado poco. O sea, poco. Yo he oído poco. A lo mejor, o las esquinas de San Mariano y Chichu. No creo. Éramos muy abiertos en ese aspecto. Pero, a mí, poco, poco. Ni Aetite fue de solidaridad. Y no sé si era, no sé, me acuerdo exactamente qué cargo. Bueno, un cargo, no era un cargo político. Más bien, pues, como diríamos, partícipe, colaborador, no sé si tenía algún cargo más, no sé. Y ese sí, ese muchas veces, pues, se notaba. Claro, porque él tuvo que pasar. Finalmente, visitaron la cárcel a Aetite. Visitaba, le visitaba la reina. Y eso, de por sí, ya, te lastra, ¿no? Luego tuvo que sacarle de la, de la, tuvo que sacarle de la, de la fosa común. Todas esas cosas a una persona que ha sido tan tremendamente, eh, duro, tan, y tan aversal, eh. Joder, pues, eh. Algunas veces, tec, saltaba un poquitín. Porque cuando a José Mari, porque, claro. Pero no ha habido, mis tíos también han sido muy, o sea, ha sido gente también, muy aversal, eh. Y siempre había comentarios. O sea, la abuela comentaba, porque tal, porque es una vergüenza, tal. Pero, bueno, siempre hablaba con la política, ¿no? La política del tipo de Franco, que era más bien, más bien, eh, callada, eh, que no te digan nada, el miedo tan tremendo de que no se enteren, eh. Y, claro, la muerte de Aetite no ha sido como la muerte de otros. No ha sido tan espectacular, eh. Entonces, pues, siempre ha sido esa cosa de, ah, ya me entiendes, siempre con el muelle apretado, ¿no? . Gracias.